Lo que había de tu y yo es cuestión de olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya está muy bien jurada Me tolió tu canción, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin allá pa' me calmar Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había de tu y yo es cuestión de olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te llama no llena Que te sepa querer como te quise yo Y que no sufra pena Música Música Rosillas de olivo Música Blanca, ploda, azah Música Me da un besito Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me manda decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina Música A verla pasar Música Música A ver si se duele Música De verme llorar De verme llorar Por fin se rendó Hacerme pregunta No quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar Música Música Y yo le contesto Y yo le contesto Música Con grande dolor Música No lloro por nadie Música Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentras Si encuentras rosita En otro poder Música 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 Música